En España se roban al año unos 300.000 teléfonos móviles. Para frenar este negocio, las empresas incluirán a partir de julio de 2015 un sistema antirrobo en todos los dispositivos que los dejará inactivos. De momento existen aplicaciones que permiten geolocalizarlos si desaparecen. Aunque las fuerzas de seguridad lo desaconsejan, son muchos los usuarios que las usan para buscar al ladrón y recuperar su móvil. Nada más perder su teléfono, David supo quién se había adueñado de él. Tenía instalada esta aplicación que fotografía a quien manipula un terminal que no es suyo. Las fotos le llegaron a su correo electrónico. Aquí ya está diciendo, este móvil es mío, esta es la última foto. Diez minutos más tarde lo tenía yo ya en mis manos. Como el móvil estaba geolocalizado, pudo seguirle la pista hasta dar con él. Entonces apareció y le dije, mira lo guapo que ha salido, dame mi teléfono. Se le puso la cara de todos colores y nos dijo que él pensaba devolver el teléfono. David no dudó en compartir su experiencia en las redes sociales. No es el único. El caso más conocido es el de una joven alemana que ha publicado este blog con las fotos que le llegan a diario del ladrón de su móvil. Otros incluso cuelgan en la red vídeos de sus cruzadas por recuperarlo. No me planteé quién podía tenerlo. Yo me planteé que era mío, que lo necesitaba para trabajar, que es una herramienta mía del día a día sin la que no podría vivir. Si no sabes dónde está el teléfono, pues a lo mejor te resignas. Pero si estás viendo dónde está el teléfono, ¿cómo no lo vas a ir a buscar o a intentar recuperarlo? Pero es lo que tiene la tecnología, que favorece estos impulsos. Prueba de ello es que mientras una persona tarda una media de 26 horas en denunciar el robo de una cartera, cuando se trata de un teléfono lo hace en solo 68 minutos. Diego denunció su pérdida, pero antes ya lo sabía todo sobre el nuevo dueño de su móvil. Me empezaron a llegar sin parar fotografías de la persona que tenía mi teléfono antiguo. Hasta tal punto que llegué a tener fotografías después de dos meses de su trabajo, de su casa, de su familia. En su caso, prefirió no enfrentarse a él cara a cara, pero con tantos datos le fue fácil localizarle por teléfono. Él me contó que sí, que es verdad que él se encontró ese teléfono, pero que a los 15 días lo había vendido por 200 euros. En 2015 los móviles incorporarán un sistema antirrobo que directamente los autodestruirá inutilizándolos por completo. Nuevas tecnologías para acabar con una vieja picaresca.